¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión una noticia relacionada con Transformers y bueno, pero más bien relacionada con su dueña Hasbro, porque como sabemos acá dice que Hasbro cierra sus oficinas de todo el mundo debido a la amenaza del coronavirus y bueno, otros trabajadores van a comenzar a trabajar desde su casa y bueno, esto es lo último en noticias de los tiempos locos que se están presenciando en estos momentos y como dice Hasbro a través de este comunicado, cuida a todos y por favor mantente a salvo. Bueno, y esto fue extraído y la fuente extraída fue del medio Providence Journal y bueno, así que bueno, este problema del coronavirus ha estado aquejando a todo el mundo. En todo el mundo se han suspendido eventos y en todo el mundo han habido muertes y contagiados y bueno, así que espero que termine esto y con esto me despido, adiós, camifuera, chao.